Bienvenidos a todos a este nuevo video. En esta oportunidad yo le había dado un ejercicio a una de las personas integrantes de Hábitos Indestructibles porque le costaba ordenar y organizar. Entonces le di un pequeño ejercicio. Le digo, bueno, escribí, me cuesta ordenar y ser organizada. Y luego seguí escribiendo. Bueno, abajo, volví a escribir, me cuesta ordenar y ser organizada porque... Y seguí escribiendo. Y así varias veces hasta encontrar mejores y más profundas respuestas. Me cuesta ordenar y ser organizada porque... La respuesta a este video yo en algún momento, bueno, ya la había hecho. Lamentablemente se me había borrado, así que lo estoy haciendo de nuevo. Vamos a empezar. Acá tenemos el documento, el archivo que Claudia subió. Yo realmente animo a todos a que hagan este tipo de cosas, a que trabajen realmente sus hábitos. No solo que me ponga a hacer algo de forma repetitiva sin saber por qué lo estoy haciendo ni para qué y forzándome y haciendo las cosas con fuerza de voluntad. Si no, mejor aún, usar ese proceso para tener más conciencia sobre mí y ver qué me pasa, ¿no? Con el tema de los hábitos, de la disciplina, de hacer, de no hacer, de dejar para después. De usar este proceso para conocerme. Ese conocerme es lo que verdaderamente después me va a ayudar a llevar disciplina a otras áreas de mi vida sin tanto esfuerzo, sin tanta fuerza, sin tener que sufrir tanto en el proceso y sino que se haga de forma más fluida, ¿no? Lo primero que decía Claudia es, me cuesta ordenar y ser organizada porque me siento muy agobiada por mis problemas y se me acaba la energía para poder continuar lo que estoy haciendo. Obviamente acá Claudia ya empieza con todo, ¿no? Vos fíjate que incluso la primera respuesta es general. Me siento agobiada por mis problemas. Acá ponemos de ejemplo a Claudia que fue muy valiente como para hacer esto y a todos los animo, pero es muy probable que la mayoría de las personas tengan respuestas muy similares, ¿no? ¿Qué te pasa? Y tengo problemas. O sea, puede ser un millón de cosas. Siguiente. Me cuesta ordenar y ser organizada porque me distraigo con otras cosas. Ya tenemos un poco de información. Me distraigo con algunas cositas. Me distraigo... Ay, corro. Celular, computadora... Cuando me doy cuenta se me viene todo encima y ahí empieza el caos. Que levante la mano, quien deja las cosas para después y se pone a pelotudear, como decimos acá en Argentina, con el celular, con Instagram y con todo eso, ¿no? Todos nos ponemos a apavear. En mi caso, uno de mis talones de Aquiles puede ser una serie, puede ser un juego. No tanto estar mirando redes sociales y todo eso, ¿por qué no? Pero sí me puedo llegar a colgar con un juego, por ejemplo. Entonces, si yo me doy cuenta que esta actividad está siendo un ladrón de energía que me saca tres, cuatro horas por día, ¿cómo luego puedo mirar acá y decir, uy, mira todo lo que no hice? Entonces, empiezo a tomar conciencia de qué es lo que me recorta tiempo y de alguna forma lo puedo empezar a limitar o a modificar. Puedo poner horarios. Por ejemplo, si yo sé que me pongo a mirar una serie y no puedo parar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, me puedo poner a mirar la serie solamente a las 10 de la noche. O quizás solamente tengo un amigo que me dice, no, yo solamente miro series mientras estoy comiendo. Bueno, voy a comer de una a dos, entonces en ese momento voy a mirar una serie. Pero termino de comer, me levanto y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Es una cuestión de disciplina, es una cuestión de conciencia, es una cuestión de educar a nuestra mente realmente a que la mente tiene que hacer lo que nosotros queremos y no al revés. Nosotros no tenemos que ser prisioneros de nuestro cerebro. Me cuesta ordenar y ser organizada porque no sé priorizar las cosas. Fíjate cómo ya en la tercera respuesta ya vamos más profundo y ya me doy cuenta que quizás no es tanto el problema lo que yo estaba haciendo, sino que no sé priorizar las cosas. Por supuesto, si yo me pongo primero a mirar Instagram durante dos horas, en vez de ponerme a hacer algo que me gusta o algo que necesito, o por ejemplo, si tengo que ir al dentista, tengo que ir al dentista. No necesariamente me tiene que gustar. Es algo que yo tengo que hacer. Hay que terminar un poquito con el paradigma ese de que todo lo que me tiene que gustar, perdón, todo lo que tengo que hacer me tiene que gustar porque yo quiero fluir en el presente y quiero vivir el ahora. Y todo ese concepto New Age que obviamente fue mal interpretado por muchos de nosotros, me incluyo, no se trata de eso. No necesariamente yo tengo que bailar de júbilo porque me tengo que cepillar los dientes, bañarme o ir al médico. Lo tengo que hacer por mi bienestar. Por el bienestar que viene después de sentirme bien y tener una calidad de vida. ¿Me explico? Entonces, organizarme es fundamental. ¿Qué puedo hacer para organizarme? Una de las cosas que podés hacer es trabajar con aplicaciones. Una de las cosas que yo siempre comparto es trabajar con Trelio, Trelio, con doble L, trabajar con anotadores o la vieja y confiable hoja de papel. Agarro una simple hoja de papel y la doblo y empiezo a escribir las cosas que tengo que hacer hoy. Arriba voy a poner dos actividades de las cuales les tenga miedo, las cuales me cuesten, las cuales sean difíciles para mí. Hago dos de las que no pueden faltar. Hoy no pueden faltar estas dos actividades. Y abajo pongo algunas opcionales que, bueno, después de hacer estas dos puedo hacer estas otras. ¿Me explico? Voy realizando, voy tachando. También podés usar una pizarra como esta que yo tengo atrás. Y organizarme. Si yo no me organizo, mi día va a ser un caos. Mi día va a ser hacer lo que más o menos tenga ganas en el momento o salir corriendo en función de los llamados y mails que lea o los mensajes o lo que me digan mis amigos o mi familia. Y estoy trabajando bajo la agenda de los demás en vez de trabajar bajo mi agenda. Tengo que estar gestionando mi tiempo con mi agenda, no con la agenda de los demás y las prioridades de los demás. Ah, porque tengo que ir a comprar papas. Bueno, ah, entonces yo voy para allá. Ah, entonces te compro las papas y de paso, paso. No, eso no es una organización. Una organización es saber cuál es tu estructura del día y quizás si aparece algo más en el momento, entonces sí ver dónde lo ubico, si es que puedo. Y si no, tengo que respetar mi agenda y mis prioridades. Me cuesta ordenar y ser organizada porque no sé delegar a mi esposo y si le hablo que me tiene que ayudar con la casa, empiezan las discusiones y para evitarlo ya no le digo nada, pero no puedo todo sola. ¿Quién no ha tenido problemas en la familia? ¿Quién no ha tenido problemas con alguien que le terminás no diciendo las cosas para que no se enoje, para que no haya un conflicto, etcétera? Lo cierto es que a todos nos ha pasado. Aquí, bueno, obviamente también hay que revisar la pareja, etcétera, pero vamos a la parte organizacional. Hay cosas que hay que compartir. Hay cosas que tiene que hacer papá, hay cosas que tiene que hacer mamá, hay cosas que tenemos que hacer los dos. Y la parte comunicacional de la gestión, de decir, bueno, mirá, ¿qué haces vos, qué hago yo? Es fundamental. Ahora, si yo no puedo hablar con el otro, ahí ya hay otro problema que se compila de alguna forma y habría que ver por qué yo no puedo hablar con la otra persona y qué está pasando ahí en esa relación. Quizás también a veces puede ser que yo no haya encontrado la forma, yo no me sienta suficientemente valorado, yo sienta que mis actividades o mi tiempo o mi palabra no valen lo suficiente como para decirle al otro, no, no vaya a ser que lo molestemos. Entonces eso también influye y también lo tenemos que revisar. Me cuesta ordenar y ser organizada porque todo el día estoy corriendo atrás de mis nenas de 5 y 2 años. No sé cómo inculcarles desde chica del orden. Lo que yo siempre digo con respecto a los hijos es que los hijos van a aprender por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros seamos, no por lo que le digamos. Entonces, al principio hay cosas de los niños que hay que ir trabajando. Más que nada en los espacios en común. Por ejemplo, si un niño desorganiza, desordena mucho la sala de estar de la casa, entonces está bueno que el chico aprenda a compartir también el orden, también el ordenar. ¿Por qué? Porque si desorganizaste, tenés que organizar. Si desparramaste, tenés que limpiar. Y si ensuciaste, tenés que limpiar. Y si apagaste, tenés que prender. Y si prendiste, tenés que apagar. Y si sacaste, tenés que guardar. Toda esa eficiencia y autonomía personal es importante que la vayamos trabajando, pero sin volvernos locos, porque no hay que olvidarse que son chicos de 5 años, de 6 años, de 2. Entonces, por un lado, los espacios comunes, está bueno que vayamos enseñándoles a juntar los juguetes, y hacer esas cosas desde chiquito, está buenísimo. Los espacios de ellos, por ejemplo, la habitación o donde ellos duerman, es importante entender que es su espacio. Cuando son chiquititos, obviamente, mamá puede ayudar, puede limpiar, etc., pero siempre tratando de dejar un poquito de espacio para que ellos se organicen. Aunque tengan 5, 6, 7, 8 años, buenísimo. Que los chicos vayan viendo que ese es su espacio, y que pueden hacer lo que quieran con él. Si quieren tener todo pata para arriba, no hay ningún problema. Mamá cierra la puerta y listo, porque es su lugar. Es distinto con los lugares en común, como una cocina, una sala de estar, etc. Ahora, hay chicos que después van a ir organizando solo, y hay otros que van a vivir desorganizados, hasta que capaz que un día dicen, no, ¿sabes qué? Me canse de estar desorganizado. Voy a ordenar esto, y voy a ordenar mi ropa, y voy a ordenar eso. Ahí habrán aprendido, y lo van a hacer ellos. Pero para eso también tiene que ver el ejemplo de mamá. Mamá está ordenada, mirá qué bueno lo que hace mamá. Ahora, es la única forma de aprender. Si nosotros creemos que gritándole, diciéndole, persiguiéndole, van a aprender algo, no. Lo que van a hacer es odiar el orden, y lo vamos a hacer peor todavía. Así que estos puntos también son importantes. Me cuesta ordenar y ser organizada, porque todo lo dejo para último momento. Bueno, ahí ya tenemos lo que dijimos antes. Es bueno hacernos una agenda, y tratar de respetarla. Eso no significa que nosotros vamos a hacer una agenda súper estricta, súper estricta, y sí o sí hay que hacerlo de esa forma. No, no se trata de eso para nada. Bueno, Normi dice, en mi caso es mayor desgaste, esperar que el esposo o los hijos hagan. Bueno, ese es un concepto bárbaro, ese es un concepto bárbaro que nos comparte Normi, que yo también me tengo que empezar a ver un poquito más a mí, ¿no? O sea, si yo estoy pensando que voy a hacer algo para que el otro cambie, y el otro empiece a hacer, y deje de hacer esto, y yo no sé, la verdad, si vas a lograr cambiar al otro. Yo puedo ponerme a pensar qué pasa, que no puedo hablar con mi pareja, tratar de decirle, mira, nosotros yo creo que tendríamos que hablar, etc. Y conversar y está bien. Pero de ahí a querer cambiarlo, no sé, no estoy tan de acuerdo con eso, y la verdad que no creo que lleve a ningún buen puerto el hecho de querer cambiar al otro, para nada, para nada. Entonces, me cuesta ordenar y ser organizada, porque siento que mis preocupaciones me ahogan y me distraigo con otras cosas. Nuevamente, preocupaciones, ¿no? Antes de ocuparme, antes de la ocupación, está la pre. Preocupación. Yo estoy preocupado, así estoy así. Ah, estoy preocupado, ¿no? Mejor ponerme a hacer. Obviamente, me ahogo en mis preocupaciones, porque estoy pensando de más. Hay algo obvio ahí, ¿no? Si estoy ahogado en mis preocupaciones, es porque necesito aprender a dominar mi mente, a vaciarla y a silenciarla. Todo eso se aprende. Se aprende con meditación, se puede aprender con yoga, con un terapeuta, con un coach, con un psicólogo, con un grupo de apoyo. Se puede aprender a calmar la mente. Y se puede aprender esa disciplina, enseñarla a nuestro cerebro, que nuestro cerebro es como un nene chiquitito, que nosotros le tenemos que decir, no, ahora es hora de ir a dormir. Y si yo me voy a dormir, cuando estoy en la cama, es hora de dormir. No es hora de pensar. Cuando estoy en la cama es hora de dormir. No es hora de pensar y de resolver problemas. Hola, Franco, ¿cómo estás? Me cuesta ordenar y ser organizada porque no tengo disciplina. Bueno, ya acabamos. Vamos cada vez más al punto de todo esto, ¿no? Tengo que aprender a tener disciplina. ¿Qué es disciplina? ¿Por qué me cuesta tener disciplina? ¿Qué creo yo sobre la disciplina? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué opino? ¿Pienso que la disciplina es para otro? ¿La disciplina es para mamá, que me decía que tenía que ser ordenada? ¿La disciplina es para papá, que si yo no ordenaba las cosas, me pegaba con el cinto? ¿La disciplina es para el maestro, que si yo no hago las cosas bien, me pone un cero? ¿La disciplina es para mi jefe? Porque si no ve que trabajo bien, me echa y no tengo dinero para comer y para comprarme ropa y para pagar las cosas. ¿Qué es disciplina? ¿Por qué le tengo tanto miedo a esa disciplina? Yo creo que pasa por ahí entender, como te dije al principio, usar este proceso para conocerme, ¿no? ¿Qué es ser disciplinado? ¿No estaría más en paz si voy organizando pequeñas cosas de mi día? ¿En vez de estar corriendo para todos lados? ¿Por qué no puedo probar con alguien estar un poquito disciplinada, probando, organizando un poquito el día? ¿Cómo puedo hacer? ¿Con quién me puedo ayudar? ¿Podría encontrar a alguien con quien trabajar esto, de estar organizada? Todo eso son preguntas que yo me tengo que hacer, pero no hacérmela en tres segundos como yo hice recién y seguir de largo. Agarrar una, una sola pregunta, y pensarla en profundidad. Dejar el chat, dejar el whatsapp, la computadora, sentarse en el medio de la nada. pensarla en profundidad. Y pensarla en profundidad. Y pensarla en profundidad. Porque dijo Henry Ford que pensar es el trabajo más difícil del mundo y por eso pocas personas lo hacen. Porque nadie piensa. Lo que hacemos es ser pensados, ser dominados por la cabeza. ¿Pero nos ponemos a pensar en silencio? ¿Realmente sobre nosotros? Lo cierto es que nos hacemos una de estas preguntas y empezamos a pensar y pensamos otra cosa y después pensamos, ¡ay! Después no es lo que estamos haciendo y miramos un mensaje y... No hay tiempo para pensar, parece. Entonces, aprender a pensar en nosotros es una de las cualidades, de las virtudes más valiosas de un ser humano. Vamos a la siguiente. Me cuesta ordenar y ser organizada porque con algunos objetos creo que soy acumuladora y también dejada. Muy bien. Empezamos a encontrar algunas cosas. ¿No? Soy acumuladora. Soy dejada. Necesito acumular. ¿Qué quiero acumular? ¿Quiero guardar cosas? ¿Quiero guardar afecto? ¿Quiero guardar personas? ¿Tengo miedo de que me falte algo de que me falte algo? ¿Por qué tengo miedo? ¿No soy capaz de generar lo que sea que haya generar para no tener miedo de que me falte esto? Todas preguntas que nos tenemos que hacer y darnos el tiempo para responderlas. Una de las cosas si te cuesta, por ejemplo, a Clau, que es solamente un ejemplo porque a todos nos ha pasado, o a cualquier persona que esté viendo este video le cuesta ponerse a pensar en eso, ¿me pongo a escribir? ¿O me pongo a hablarlo? ¿Yo lo hablo con mi madrina? ¿Yo lo hablo con un amigo? ¿Yo lo hablo con mi terapeuta? ¿Me pongo a hablarlo? ¿Me pongo a escribirlo? Mejor, muy lindo escribir a mano, muy revelador, incluso más que a escribir en la compu. ¿Me pongo a escribir? ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué necesito guardar? Y la verdad estoy guardando para tener en el futuro. Y quiero tener en el futuro porque tengo miedo de no tener. Y no tengo miedo de no tener porque y empiezo a encontrar qué me pasa a mí. Eso es muy útil también. Es una forma de pensar de forma deliberada y concentrada. Concentración, la concentración, señoras y señores, es un superpoder. La concentración es un superpoder. La gente no sabe concentrarse. Estamos acá, estamos en la computadora, estamos en el celular, estamos acá, estamos en lo que me dijo mi hijo, mi marido, la televisión, la radio, la revista y estoy haciendo de todo y no puedo concentrarme en una cosa. No puedo. Muchas veces me pongo a hacer una tarea y mi mente se va y me pongo a leer un libro y en vez de leer ese libro mi cabeza se va para otro lado. La concentración es un superpoder. Quienes sabemos concentrarnos hoy somos X-Men. Es así de simple. Entonces, con la cantidad de distracciones que hay, tenemos que aprender a concentrarnos. Hay ejercicios de concentración. Podemos buscar en YouTube, podemos buscar en Google, tenemos acceso a información, utilicémosla. Bien. Meditar también me enseña concentración, por cierto. Me cuesta ordenar y ser organizada porque no llevo una planificación de mi día a día y bueno, probemos con una planificación, probemos con un día donde tengamos tres, cuatro actividades, una o dos que son las más importantes, dos o tres actividades que debería ser, son bastante importantes también, no son guau, pero está muy bueno si lo hago hoy y dos o tres opcionales. Si hago todo y tengo tiempo para esto, buenísimo y si no me importa lo hago más adelante. y me cuesta ordenar y ser organizada porque si tengo un sector ordenado después no sé mantenerlo y vuelvo al caos otra vez. Por ejemplo, la ropa, los armarios. Bueno, con respecto a la ropa, los armarios, hay personas acá en hábitos indestructibles que han trabajado también, yo te recomendaría que hables con ellos, incluso es muy probable que si vos le decís a Normi, Normi, mirá, mirá, me pasa esto, vos no me podrías hablar conmigo para charlar, para que conversemos, para que me cuentes un poquito. Normi, ¿qué te va a decir? No, no quiero hablar con vos. Sí, no hay problema, hablamos, nos juntamos, aprovechamos esto, aprovechamos este grupo. Aure también estuvo trabajando con el método de Marie Kondo, puedo leer el libro de Marie Kondo, agarro y lo leo y puedo hacer un hábito de ello y decir, bueno, voy a leer tres hojas por día y pongo el check-in en hábitos indestructibles, buenísimo. De eso se trata de trabajar en nosotros. No esperar que las cosas se solucionen mágicamente. Seguramente dentro de 10 años yo lo manejo. Ah, esto lo arreglo cuando quiero. Ah, sí, dejo de fumar cuando yo quiera, sí, no hay problema. Mentira, esas son todas excusas. Entonces, me pongo a trabajar en mí, realmente, me pongo a hacer actividad en mí. Dejo de ocuparme de este, dejo de ocuparme del otro, dejo de ocuparme de aquellos, dejo de ver la vida de los demás y empiezo a mirar mi vida. Entonces, acá tengo apoyo en el grupo de hábitos. Hay personas que han recorrido ya caminos similares. Pregunto, me pongo a hablar por Messenger, charlo con videollamada, a ver qué le pasa al otro, cómo estuvo, cómo hizo, qué miedo estuvo. Mirá, a mí me pasa esto. Buenísimo. Vamos juntos de las manitos y vamos y nos movemos juntitos. Eso es muy útil. Esa es la idea de hábitos indestructibles también. Hay poca gente, hasta ahora no hubo nadie que me haya dicho a mí, en dos años que está este grupo, nadie me ha dicho, porque estábamos en WhatsApp antes, nadie me ha dicho, ¿sabes qué? Me puso a hablar con fulanito que me di cuenta que necesitaba hacer yo lo mismo que fulanito, entonces me puso a hablar con él y estuvimos charlando, hicimos una videoconferencia, una videollamada y nos pusimos a hablar para ver qué tips me podía dar o cómo se había sentido. Nadie, nadie. lo mismo que cuando les comenté que podían hacer de a dos un hábito, agarré y decir, bueno, a ver, Marce, a vos te pasa esto, yo necesito hacer lo mismo, ¿qué te parece si todos los días hacemos lo mismo? ¿Vos necesitas tomar agua? Yo tomo agua. Entonces todos los días hablamos, ¿y ya tomaste agua? No, bueno, ahora voy a tomar, sí, estoy tomando y lo hacemos juntos. Nadie lo hizo. Estamos acostumbrados a ser individuales, cada vez es como que la sociedad esta se mueve hacia el individualismo, cada uno haciendo sus cosas en su vida, en su casa, su casa, su auto, como dice César González en YouTube, si no lo escuchaste, escuchalo. Su trabajo, su casa, su auto y parece que el resto del mundo no existe. ¿Cuál es el problema en agarrar y ponerme a hablar con un compañero o con una compañera y ver cómo puedo mejorar? ¿Pedir ayuda? ¿Nos cuesta mucho pedir ayuda? ¿Cómo estamos de pedir ayuda? ¿Cómo estamos de humildad? Entonces, prueben, prueben hacer esto de juntarse. Última, me cuesta ordenar y ser organizada porque estoy estresada y sin energía, por supuesto. Después de todo esto, es muy probable que estés estresada y sin energía. El estrés, obviamente, por el tema de los problemas, pero el tema de la energía también habría que revisarlo. También hay charlas muy buenas, incluso hay charlas TED sobre el tema de la energía. Estaría bueno ver cómo duermo, si estoy respetando los ciclos REM, cómo me estoy alimentando, cómo estoy combinando los alimentos, la química de los alimentos, estoy mezclando carne con papa, con harina, qué estoy haciendo con los alimentos, eso está buenísimo también. Por último, este tipo de ejercicio está buenísimo. Si vos querés tener algún tipo de ejercicio, querés que yo te responda en video sobre algo, me avisas sobre cuál es la temática, cuál es el problema, me lo dejás en un comentario, yo te voy a decir qué podés escribir y luego lo charlamos. En hábitos indestructibles está súper moderado, es decir, que todas las personas que están tienen perfiles reales. Si yo veo a alguien que tiene un perfil medio raro, no lo acepto, así que no te preocupes que este lugar es un lugar confiable donde vos podés compartir. ¿Qué más iba a decir? Entonces, si querés, me dejás un comentario sobre qué, qué te pasa, cuál es tu problemática, yo te respondo en un video. Capaz que no lo hago mañana, pasado lo hago una semana, dentro de dos semanas, tres semanas, pero lo hago. Y utilicen las herramientas del grupo. Ah, lo que iba a decir, eso iba a decir. No quieran, o sea, después de ver este video, no quieras solucionar toda tu vida. Mañana, digo, mañana me pongo a hacer todo, me pongo a hacer la lista, me pongo a hacer el trabajo en grupo, me pongo a hablar con menganita para ver, para hacer videoconferencia, me pongo a hacer todo junto y también voy a mejorar la alimentación y voy a salir a caminar y voy... Nah, eso, no existe y lo único que vas a lograr es frustrarte, chocarte contra la pared y no hacer nada. Te recomiendo mucho que hagas las cosas paso a paso, que vayas buscando una, una y que soluciones esa una. Cuando soluciones esa una y esa una sea parte de vos, voy a agregar la número dos en ese orden y con esa tranquilidad. Es la única forma, la mejor forma de trabajar, la mejor forma de de obtener buenos resultados, ¿no? muy bien, eso ha sido todo por hoy, creo que creo que no me queda nada más que decir, estoy moviendo, estoy jugando con mi cámara, cualquier cosa, cualquier cosa que te quede guardadito, me lo decís, me lo comentás, me dejás un comentario, compartí el video, dale un me gusta que me motiva mucho que me den me gusta y nada más, espero que te haya servido, estos hábitos indestructibles, un lugar que hago con mucho amor para ustedes y nos vemos en el próximo video, chau chau. Para enterarte cuando subo nuevos videos, hace clic en suscribirse y luego clic en la campanita. Comparte este video con tus amigos, recuerda la frase de Der Carnegie que dice usted puede hacer más amigos en dos meses interesándose en los demás que lo que haría en dos años tratando de que los demás se interesen en usted. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video.